Señor Gustavo, manda un abrazo para Brasil. Ok, bien. Sí, para Brasil. La gente de Brasil, gente que viva. Habla conmigo. ¡Voy corinchas! ¡Voy, voy, voy para... ¡No, no! ¡Voy corinchas! No, 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 corincha no, corincha no. Corincha es tibet de... ¡Frocho! ¡No! Galiano, ¿estás borracho? No, borracho yo, borracho de dar vueltas en el taxi y no... ¡Usted está borracho! Yo estoy borracho. Galiano, ¿estás borracho? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo está bueno. Carlos Eduardo está borracho. No, está borracho, no. Solo tomó una botella de whisky. ¡Ey! ¡Están tomando muy raro! Yo soy Santos. ¿Tú eres? Santos. ¡Olé, Santos! ¡Olé, Santos! ¡Olé, Santos! ¡Olé, Santos! ¡Olé, Santos! ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh! Todo poderoso de manhã. ¡Eso Corinthians! ¡Oh, oh, oh! Todo poderoso de manhã. ¡Eso Corinthians! ¡Vá, lá, 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 lá de corazón, vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos, ser campeão, vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos, ser campeão, vamos, São Paulo, 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 ¡Yo no tengo la chica! ¡No, yo tengo tres hijos! ¡Sí! ¡Yo tengo la camisa negra! ¡Tengo la camisa negra! ¡Tiene la camisa negra! ¡Stop! ¡Vamos a fuderle pueblo!